Gabón, buenas noches, bienvenidos a Eupo, hoy es lunes 25 de septiembre y si nos nota, qué felicidad, vaya fin de semana, o sea, fue jugar el viernes, ganar, convencer, además ganar para mí con superioridad, o sea, demostrando que el Atlético está en un gran momento de forma y de juego, los últimos 5 minutos hablaremos, que quisimos darle protagonismo a Unai Simón, vaya dos intervenciones otra vez, a Ernesto se le vio enfadado, me gustó, porque le vi sacar la mala leche, como dicen los chavales, 0-2, pero espabilarme, que no vamos a empañar el gran partido que hemos hecho en Vitoria, y las sensaciones de verdad son muy buenas, quiero ser cauto, porque soy de los que creo que esto acaba de arrancar, estamos todavía a finales de septiembre, queda un mundo de liga, pero también quiero decir que me gusta lo que veo, llevo dos semanas sobre todo insistiendo en que el equipo transmite cosas muy buenas, profundizaremos, qué es lo bueno, qué es lo que nos gusta un poco menos, pero de verdad, en líneas generales, yo creo que hay motivos para estar contentos y para afrontar este miércoles una guerra contra el Getafe de Bordalás, con la baja de Galarreta, creo que es lo más preocupante, pero bueno, hay fondo de armario, veremos a Ernesto lo que decide, y después, domingo, nos vamos a Noeta, así que creo que estamos en una semana de las que gusta, partido entre semana, el equipo está ahí en zona caliente, no voy a decir la palabra esa prohibida, en este programa, ya sabéis, el baloncito ese que nos gusta mucho, que son de otra categoría, que la regla está jugando esa liga, no se nombra en este programa, estamos en puestos ricos y esperamos que sigamos ahí. Voy a dar la bienvenida, comienzo por banda izquierda, Gabón Héctor. Gabón, qué bien. ¿Ilusión? Pero una pasada, el año pasado fui bastante crítico con Ernesto y con este atleti, y el otro día vi un atleti totalmente renovado, me encantó el centro del campo, con Sancet, con Lurie de Garreta y con Besga, y sobre todo, yo no conocía a Lurie de Garreta, no le conocía, y la verdad que hay que renovarle ya, hay que hacer una cláusula potente, les he comentado que tiene 30 años, no lo sabía, pero es que, vamos, yo estaba viéndole jugar a este jugador y ha cambiado totalmente el atleti con respecto al año pasado, forma de juego, movilidad, es un equipo encima que tiene criterio, yo creo que vamos a soñar con este atleti, vamos a soñar. Uf, vamos a soñar, yo quiero ser más cauto, vamos a estar tranquilos, porque me parece que los que somos del atleti nos han enseñado a ser más tranquilos, algunos lo intentamos, otros da igual, otros ya empiezan a pensar en cotas mayores, este equipazo, chiri, chiri, piano, piano, humildad, tenemos que nos quiten lo bailado, muchos puntos en el zurrón, así que vamos a seguir por el camino. Voy a dar la bienvenida al de Mundaka. Gabón, Garirazu. Gabón. Conociéndote, tú también un poco de cautela, ¿no? Yo ya sabes que huyo siempre del fundamentalismo resultadista de los lunes, unos lunes somos muy buenos, otros lunes somos malísimos, no vale nadie para nada, no tenemos podres de primera, piensas en el suelo, 13 y 18, todos contentísimos, había alguno que me decía ayer, ¿no? Que esto era como un déjà vu, más o menos con el inicio de la temporada pasada, ¿no? Pero yo creo que hay connotaciones distintas, como hemos comentado de Galarreta, y luego lo haremos mucho, sobre todo como muy bien decía Luz García Plaza en la previa, cuando venían todas las fases del juego, ¿no? Aparte hemos visto mucho, bueno, pues como decía Ivonne ahora, fuera de esto, que como rasca y como tal, ¿no? Y como todo ese trabajo que hace sin balón y todas estas cosas, ¿no? Pero independientemente de eso, bueno, pies en el suelo, creo que hay connotaciones distintas con el inicio de la temporada pasada, porque la temporada pasada, si no recuerdo mal, en septiembre jugamos dos partidos fuera contra un Elche y un Cádiz, que le metimos cuatro a cada uno, que eran dos equipos que todavía no estaban del todo hechos, ¿no? Creo que el Cádiz que hemos jugado este año es otro Cádiz muy distinto, creo que hemos jugado contra el Madrid, hemos jugado contra el Betis, hemos tenido salidas complicadas en las que nos han metido en un gol, porque la salida a las islas también tuvo lo suyo, con aquel viento, aquellas cosas, ir a Osasuna, ir ahora a un derbi a Mendy con un equipo, el Alavés, que él había zumbado, si me permitís la impresión, al Sevilla y al Valencia en casa, hemos ido allí, como decía Cheva antes, ¿no? Sobre todo la imagen, la sensación y todo, ¿no? Muy contentos, pero pies en el suelo, somos en la red y bueno, ya sabemos cómo ha esto, y creo que los que estamos aquí ya tenemos una edad todos, y hemos visto de esto pues muchas veces, ¿no? pies en el suelo, pero muy contentos, y la alegría, hoy lunes que ha hecho un muy buen día y todo, y el Atleti con 13 y 18, pues bueno, por la sonrisa, yo creo que no es un escaso. Es que 13 y 18 es una maravilla. Vamos, como anda derecha, Gari les ha presentado ya, les ha nombrado antes de... Pues ya, ya, gente. De desvelar quienes están, pero hay que presentarles. Chema Camaño, Gabón. Gabón. Bueno, Chema, tú me lo has dicho al llegar, qué maravilla son los sábados, ¿no? Cuando Atleti juega el viernes y hace los deberes, ¿no? Ojo, encima, los viernes habitualmente, cuando te ponen un partido el viernes, dices, mejor el sábado por la tarde, por la noche y tal, pero claro, cuando te va tan bien como nos fue el viernes en Mendizo Roza, tienes dos días para saborearlo, así que imagínate, fenomenal. Pero además esas sensaciones, ¿no? Es que el equipo transmite, Chema. Es que yo no sé, es lo que hablábamos antes fuera de cámara, yo no sé si es un cambio general, o si meter esa pieza en el medio campo genera todo eso, pero la percepción desde fuera es que el equipo, siendo prácticamente el mismo del año pasado, es muy distinto, hay movimiento continuo, hay diferentes alturas, hay... Encantado. Y lo que es el fútbol, ¿eh? Cuatro porterías a cero, aquí hay que ensalzar a un Aysimón, pero estábamos preocupados, yo el primero, se marchaba Ñego Martínez, para mí estábamos justos en la línea de atrás, no veía quizá demasiados efectivos, teniendo en cuenta lesiones, sanciones, pero cuatro porterías a cero, el equipo, bueno, recuperando su vida defensiva, porque es verdad que ha habido jornadas en las que quizá no hemos estado tan bien, pero, hombre, cuatro porterías a cero, Chema, eso no es fácil hacer, ¿eh? Sobre todo, cuatro porterías a cero cuando nos han faltado titulares, nos ha faltado Geray, nos ha faltado de Marcos, había dudas con el tema de Yuri, con cómo estaba este año, que, por cierto, yo creo que a nivel defensivo, aunque no esté siendo tan brillante de cara arriba, está bastante bien, el equipo a mí me transmite, y luego tenemos a Unai que para mí es un portero de garantías. Lo de Unai es espectacular, y vamos a cerrar mesa con Ivonne Chavarrieta, Mr. Gabón. Gabón. Bueno, Mr., ahora más tranquilo, me imagino que también se valorara, estar un poquito lejos de los banquillos por menos un rato. Sí, parar un poquito, bueno, hacía mucho, además, mucho tiempo que no pasaba un verano sin teléfono, sin preocupaciones, porque he enganchado muchos años seguidos, y bueno, sí, la verdad es que se valora también descansar un poquito y parar. Y la que la valorarás era tu mujer, ¿eh? Mucho, la que más, y la que más se lo merece. Es que hay que decir lo que aguantan, ¿eh? Aguantan y la mía también, ¿eh? En mi caso, la verdad es que mucho, mucho. No me puedo, no me puedo quejar, vamos, todo lo contrario. Y en cuanto a Athletic, en clave sur y gorri, ¿motivos para optimismo? Sí, para optimismo, ilusión, o sea, yo, añadiendo, ¿no?, a lo que han dicho los compis, yo veo al equipo, veo evolución en el equipo. Veo, quizá, es evidente que la Athletic no cambia mucho los nombres, como decía Chema, pero sí veo evolución en el juego. Y juntas todos los ingredientes, las porterías a cero, lo que se genera por dentro, los Williams por fuera, los movimientos de Guru, por añadir más cosas, ¿no?, a lo de Galarreta, que creo que todos, todos lo vemos. Y es que el equipo da muy buenas, muy buenas sensaciones. O sea, hemos pasado, digo lo de la evolución, porque en no mucho tiempo hemos pasado de jugar con Dani Vesga y a veces vencedor, o Raúl García, porque Sancet ha ido entrando, he hecho la puerta abajo, pero ha ido entrando, hemos pasado a jugar con Galarreta, una pieza que ha encajado ahí en el puzzle, que a veces pasa, ¿no?, que vas buscando la forma y llega una pieza que te encaja y parece que todo va mejor, ¿no? Y luego hay más cosas, ¿eh? Yo creo que los Williams por fuera han hecho un comienzo espectacular, a pesar de que Nico no haya participado en el último partido y yo también destaco mucho los movimientos de Gurú, porque creo que es otra pieza que está de una forma inteligente y estoy seguro que es trabajo, Ernesto también, está consiguiendo hacer movimientos, generar espacios para que tanto Nico como Iñaki o Berenguer ataquen los espacios que genera y eso está dando goles, está dando muchas ocasiones y luego también añades que si la incorporación en la última media hora de Villalibre te aporta lo que está aportando, o sea, hay cositas, jugadores con un año más, en primera división, hay cosas que hacen ver, yo creo, que la evolución es clara y que el equipo está muy bien. Y hablando de Galarreta, estamos todos pendientes de esa evolución, vamos a ver, el problema muscular, esperemos que sea, hombre, este miércoles no estará, dudo que esté en Anoeta, pero vamos a ver cuánto es el plazo ese de baja, porque a día de hoy hay que reconocerlo, es el jugador diferencial, es la brújula, es el equilibrio, estamos todos alucinados, o sea, realmente sí que sabíamos lo que nos podía dar Galarreta, ¿no?, por sus condiciones, pero la verdad que ha caído de pie y ahora mismo es un jugador clave en este Athletic. Vamos a poner en pantalla resultados de esta jornada porque la liga empieza a coger forma, la gente se empieza a colocar, ahí vemos en pantalla los resultados. Alaves 0, Athletic 2, Girona 5, Mallorca 3, Osasuna 0, Sevilla 0, Barcelona 3, Celta 2, hablamos del partido de Barça, vaya locura de final. Almería 2, Valencia 2, Real Sociedad 4, Getafe 3, La Real encaja goles, ahí la dejo. Real Vallecano 1, Villarreal 1, Betis 1, Cádiz 1, Las Palmas 1, Granada 0, Atlético de Madrid 3, Real Madrid 1. Y vamos a ver cómo está la clasificación. El Atlético tiene un partido menos, para los que están muy motivados. El Barcelona es líder, con 16 puntos, unos puntos que Girona, vaya arranque de temporada. Tercero es el Real Madrid con 15, cuartos el Atlético, con 13 puntos, el Atlético de Madrid tiene 10 puntos, es quinto, sexto es el Valencia con 10 puntos, unos puntos que el Rayo, nueve puntos tiene la Real, que es octavo, el Cádiz también tiene 8 puntos, y es el noveno, décimos el Betis con 8 puntos, siete puntos tiene nosas, una Villarreal y Getafe, décimo cuarto a la vez, seis puntos, cinco puntos para Las Palmas, también tiene cinco puntos el Mallorca, décimos séptimos, el Sevilla con cuatro puntos, y ahora descendería, en la de hoy, el Celta con cuatro puntos, el Granada con tres puntos, y el Almería con dos puntos. Ubicación, nos estamos ubicando, vamos a estar tranquilos, pero hombre, gusta ver la tabla, Héctor. Bueno, seis partidos, cuatro ganados, un empatado, un perdido, once iguales a favor, cuatro en contra. Vale, y luego hay más estadísticas que hay que analizar, por eso te he dicho que estoy con ilusión, he venido, tú le has dicho que hoy es lunes, hace sol, nosotros en este caso estamos de noche ya, pero bueno, es un equipo que tiene mucho el balón, tenemos mucha posesión, que nos lo ha dado a la reta, es decir, que no solo ya es el ataque buscando a Winner, la velocidad de los Winner, sino que encima es un equipo combinativo, que toca muy bien, combina muy bien, es un equipo que tiene llegada, cosa que el año pasado carecíamos, contra la ARABES tuvimos 122 ataques, de los cuales 49 fueron peligrosos, entonces ya llegamos, cosa que el año pasado nos costaba llegar, entonces si combinamos el ataque posicional con la velocidad luego y la finalización, hacemos una TETI y va a soñar, en mi caso, este año soñamos. ¿Nari, estás de acuerdo? Sí, sí, obviamente, yo creo que el año pasado, cuando comparamos con el año pasado, con el año pasado hubo como fases distintas, hubo esa primera fase hasta antes de, es que el año pasado fue una temporada un tanto atípica con el tema del Mundial, famoso, yo creo que nunca habíamos vivido una cosa así, entonces sí que hubo una fase como muy buena hasta el Mundial, que creo que terminamos un martes con un Valladolid en casa, que nos posicionamos, cual, que ya sabes que a mí esto de los puestos no me gusta, hasta el último tercio de liga, más que jornada de puntos, pero sí es que verdad que hubo en esto y luego ya, cuando volvimos en enero ya tal, hubo un cambio de piezas también, mucha gente lo achaca que empieza a jugar Dani García y entonces el equipo empieza a no generar, que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, sí que es verdad que luego el equipo cae un poco, hubo gente que vino, pues Iñaki también vino del Mundial como un poco renqueante con algún problema físico incluso y ahí tuvimos dos meses que tal, pero aún así con todo eso malo que hicimos, joder, nos faltó, pues como nos está faltando últimamente, un punto, un larguero, un gol, una cosa así para conseguir ese objetivo que bien sea anunciantes o no, todos tenemos un poco en mente, no siempre, pero sí, me de acuerdo con lo que dicen e incluso, pues este año se ven cositas y bueno apuntado más, que es un entrador probablemente bastante más que yo y todo que yo tendré carnes porque no soy entrenador pero bueno, pues hay cositas que yo creo que invitan un poco, invitan un poco a estar todos un poco más contentos, la situación de Iñaki en banda y el conseguir un poco ese Iñaki, joder, que Iñaki, no sé, esta es una sensación mía, igual, Iñaki es más de aparecer que de permanecer como suele decir yo, es un jugador que con los movimientos de guru que acaba de apuntar Ivonne, pues esos espacios que se crean y esos momentos en los que aparecen en los que tal, pues yo creo que nos está dando mucho, aparte que yo creo que ha mejorado mucho un poco en ese, yo muchas veces he dicho que el proceso ese famoso proceso de toma de decisiones del percibir, decidir, ejecutar, Iñaki no lo tenía, pues fallaba un poco en eso, y ahora yo creo que no sé si ha sido fruto del trabajo en Lezama porque veo muchos jugadores que fallaban en ciertas cosas y que ahora en este inicio de liga que no sé si es por la coyuntura deportiva que cuando las cosas van bien joder, todo va bien parece, y no sé si es por eso o porque ha habido un trabajo previo, pero creo que está mejorando mucho en ese proceso también de toma de decisiones y joder, y todas esas cosas que estamos pues un poco apuntando entre los dos, pues creo que están sumando, ¿no? Entonces bueno, el otro día decía Xavi con los 2-5-0 que metió al, que no me gusta hablar de otros equipos ni de nada, y mucho menos de ese entrenador que no soy muy amigo de él tampoco, ¿no? Futbolísticamente, pero esto no, esto no se trata de darle continuidad, ¿no? Y a ver si somos capaces este año que no hay parón de intentar darle continuidad a esto, tendremos bajones, Y vendrán malos partidos y vendrán malos lunes, no con el día que tenemos hoy con sol y todas estas cosas y vendrán malos partidos, pero a ver si conseguimos darle continuidad a esto todo lo que podamos. Mira, hay un dato de Iñaki Williams, sobre el término del encuentro hice esta valoración de lo que había pasado en Mendizorroza porque creo que lo de Iñaki Williams o sea, fue espectacular, vamos a ver si... Ahí está en pantalla. Triunfo con trabajo, oficio y superioridad. El mejor Iñaki Williams que he visto nunca. Tras el sensacional pase de Bésgara, el control en el gol es para enmarcar. ¿Qué decir de Ollán? Cuando el mago la tiene, el fútbol es otra cosa. Menudo ha pagado. Unai Simón sigue imperial. El control de Iñaki Williams en el gol, de verdad, en otras temporadas de 10, fallaba 9. Ese control que parece facilísimo amortiguado en carrera que encima es medio gol el control. El pase de Bésgara se tira líneas. Muchos le critican a Bésgara pero a ver cuánta gente puede filtrar un pase así. Pero de verdad, yo cuando vi el control de Williams lo vi repetidamente. Claro, después del partido está feliz. Yo quería ver más y más y más. Yo vi la jugada de Iñaki Williams y decía, de verdad, ¿qué control? Pero es que esto es de calidad suprema. Yo creo que habitualmente esos controles de Iñaki, no sé si como ha dicho Gary por interiorizar trabajo, yo creo que no. Yo creo que... Confianza. Yo creo que en el fondo es verte en la parte de arriba de la ola y cosas que en principio no te salen de repente y te salen solas. El control es que es perfecto y siempre se dice que los controles dentro del área son medio gol, pero es que es verdad. Es que ese control con la velocidad que tiene Iñaki en cuanto hace el control ya le saca un metro prácticamente al defensa. Pero además el balón va tocadísimo. Te quiero decir, no es fácil porque el control te viene de aquí, la orientas bien, es amortiguar. Un control bien hecho es como tac, es amortiguarlo. Y es que te lo has puesto ahí para empujar. Sí, sí. Fíjate, yo creo que influye mucho. Anteriormente veíamos a Iñaki que muchas situaciones que no definía bien es que se tenía que fabricar él la jugada. Siempre decíamos, muchas ocasiones de Atleti venían porque Iñaki arrancaba desde muy lejos, iba al espacio o regateaba tal. Claro, no es lo mismo que ahora partir de banda y aparecer en el área y estar para definir. Efectivamente, hace un control perfecto, levanta la cabeza, le da al portero y define el portero. El gol anterior en casa, el tercer gol contra el Cádiz también para con el pecho, hace la pausa, le mira, pum, se la echa. Para mí son situaciones diferentes a las que vivía antes. Muchas veces llegaba ya al área habiendo hecho acciones previas, ¿no? Y no es lo mismo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que desde banda enlazando con esos movimientos de gurú, vimos el gol en Pamplona que le coge la espalda a Mojica también y ataca muy bien en el espacio, la contra el Cádiz y la de Villalibre que de la segunda acción también coge la espalda a la defensa. O sea, me refiero que son situaciones diferentes de juego. Yo creo que está influenciando en que Iñaki esté teniendo ese acierto que quizá antes no vivía las mismas situaciones. Y yo creo que también se ha quitado una responsabilidad y un peso, ¿no? Cuando él era el 9 tenía que marcar los goles y iba a esa mochila, esa mochila, esa responsabilidad y estoy contigo, ¿eh? O sea, a Guruceta le da la vida. O sea, cuando vas a recibir Gurú, esos espacios que genera, es que le dan mucho, le dan mucho para que Iñaki precisamente pueda romper al espacio y le vemos sin esa presión añadida quizá de antes de tener que marcar. ¿Sabes? Además yo creo que ha cambiado un poquito Gurú porque quizá el año pasado yo lo había descendido mucho a medio campo, demasiado se metía, demasiado descenso a medio campo para asociarse y ahora yo me he fijado que hace movimientos no de bajar tanto sino de atraer centrales y generar esos espacios para que los ataquen los de fuera o el mismo Sunset que como has dicho, ¿no? Sunset es un jugador que se gira y que en el área aparece y no está teniendo mucha suerte con palos y alguna acción pero es un jugador que como siga así va a tener muchísimas opciones de hacer bastantes goles. El cambio de Iñaki es un poco lo que has comentado tú pero yo creo que se ha quitado la mochila y se ha quitado porque antes le asociábamos con el gol y siempre hemos dicho que Iñaki no es un delantero centro nato de meter gol. Entonces, yo voy un poco por tu línea también. él tiene que aportar al equipo y quitarse la mochila de meter los goles entonces está más liberado y sobre todo los metros finales cuando llega, llega fresco entonces puede finalizar mucho mejor pero claro por dentro tienes un trabajo de Sanchez que el otro día fue brutal. Tienes el trabajo de Bellinger que hizo un trabajo a mí sensacional. atrás hemos mejorado con Vivian que yo ya creo que ha crecido porque incluso se encaró ahí con el delantero de la Alaves y sacó esa garra que al final claro, es una responsabilidad también para Edes y para Vivian que no está ni Íñigo ni está tampoco Geray entonces mira qué responsabilidad tienen atrás y lo hicieron muy bien. Entonces, lo que es el bloque en conjunto yo creo que ha crecido pero todos en general. Y Vivian se encaró con un buen oso el teniente es el teniente ya llegó a Miranda y no sé si en octubre le dieron el brazo alete capitán teniendo un pleno de 19, 20, 21 años que ya dices me cago en la mar eres de Gasteiz encima tenemos muchos Gasteiz aparte del entrenador el otro día en el campo no sé si 3 o 4 o así y muchos jugadores de la Real también sobre todo trabajo del equipo sin balón yo estábamos hablando de Williams Williams también defensivamente está aportando mucho para mí muchas ayudas a Demar se están como compenetrando muy bien Demar está percutiendo mucho también están ayudando mucho hay un detalle incluso yo que he visto ayer el partido porque el viernes la verdad que los 6 partidos los he visto muy mal todos porque me han cuadrado de todos fatal y luego los grabo para poder verlos pero me gusta mucho el fútbol internacional me veo más un partido del Leverkusen que el del Atleti la verdad está cuadrado fatal porque has tenido buenas cenas buenos salanes vamos a explicarlo bien es que esto de que empiece la liga el 15 de agosto es que es una cosa que no todavía los que somos un poco más de la vieja guardia no me entra muy bien pero bueno sí sí que es verdad y el trabajo del equipo sin balón y yo creo que también mención un poco especial un poco alino lo que decías los partidos que están haciendo los dos centrales también que aquí hablábamos en verano malas antes de empezar malas sensaciones de todos encima no teníamos ese cuarto central encima no sé qué y para mí yo también mención especial decimos mucho el momento de Unai que yo y aquí yo he sido crítico con Unai con errores que ha hecho en años anteriores nos han costado muchos puntos si tú lo sabes y todos decimos el momento de los dos Buñas a donde tengamos a Nico lo de Galarreta lo de Unai no sé qué pero joder el trabajo sin balón de Iñaki Buñas me está gustando mucho y luego también los dos centrales juegue quien juegue juegue quien juegue jugando como jugamos que jugando como jugamos con el equipo tan adelante probablemente en lo ofensivo probablemente Yuri no puede ocupar esos espacios que ocupaba antes con Marcelino con Garitano porque jugamos de otra manera y tal y no sé qué pero defensivamente el trabajo juegue quien juegue de los dos centrales jugando como jugamos un poco no voy a decir la tumba abierta pero un poquito con los riesgos dejando muchos nuestros atrás y tal y muchas veces se nos dan situaciones que no tenemos ni libre de par con par de duelos joder que tienes que ganar que tienes que ganar porque si no te pueden generar situaciones no sé si son ocasiones clarísimas de gol pero situaciones de peligro importantes y el trabajo de los dos centrales creo que está siendo más y un poco al hilo de lo que decías joder teniente Vivian otro año más otro año no sé quién ha dicho antes de que tenemos jugadores que tienen un año más si es verdad que decíamos que de marco ralguarcía estos tienen un año más que son más mayores y tal sí pero también tenemos jugadores que tienen un añito más un poquito más de pozo en la categoría y creo que eso nos puede muy bien chicos ahora os parece vamos a poner un titular al partido de este pasado viernes en Edizorza y gracias a titular suben por esta sección venga titular del partido pasado viernes espectacular encima era un derbi veníamos de unos resultados buenos pero yo claro la vesta de meña con muy buenos resultados era su partido y al final el atleti hizo su partido espectacular vale deberes hechos pero con los pies en el suelo me gusta cautela manda derecha qué bello es vivir de rojiblanco yo diría que el atleti da un paso al frente porque no es como otras veces yo creo que la sensación es diferente o sea hemos vivido buenos partidos pero yo creo que la sensación que da el equipo es que de verdad se ha dado un paso adelante veníamos de no sé cuántos años no se gana en Mendizor Roza y sin embargo creo que se ha dado un paso de verdad y además a mí lo que me motiva y la sensación que me transmite el equipo es de superioridad o sea les estoy viendo que son bastante mejores que los rivales el día del Cádiz yo hacía una cosa cuando el atleti que perdía balón esa presión tras pérdida es que al Cádiz le duraba la posesión 7 segundos como mucho y no había opciones de combinar con peligro reculaban y van para atrás me encanta la presión tras pérdida o sea en todos los partidos que estoy viendo me estoy fijando ahora mucho el sin valor somos un tipo difícil de batir somos incómodos y encima me gusta la actitud de Valverde que el otro día le vi hasta de mala gaita había fases del partido que le enfocaba al cámara y le vi con una actitud muy encima de los jugadores fallamos una ocasión el gesto que hacía era de desagrado de cago a la leche y tal entonces yo creo que Valverde ha reinventado también estamos en un cambio generacional con los jugadores que se han ido era un cambio de gente nueva que lleva el tiempo pero ya más Betena que está diciendo estoy aquí el caso de Bia lo hemos hablado teniente y nos ha dado los apodos pues le pega lo que le pega y entonces hay que seguir con ese cambio y con esa mentalidad hay que volver a incorporar porque claro Marcos ya tiene una edad hay que empezar a incorporar a ver el relevo hay un jugador que me gustó del alavés que es Alex Sola me encantó de lateral derecho me gustó muchísimo entré no lo he conocido tampoco entonces ahí lo que es la Secretaría Técnica de Atleti tiene que seguir metiendo aire fresco a ese Atleti que nos ilusiona bueno en cuanto a este jugador han salido ya publicaciones que es un ex realista creo que ha firmado por un año o sea quedaría libre a fin de temporada y la opción es a para de lateral derecho estamos en septiembre pero bueno empieza a sonar y muchas veces el río suena luego no pero Alex juega por delante de Golos el otro día a mí yo lo que me dicen es que se está mirando más a Golos que Ales eso es lo que me dicen lo que se está mirando para el año que viene es Golos Abel más que Alex Sola ayer juega por delante de Golos creo no sé si tiene connotaciones Ales es un tío bastante quizás igual un poco más tampoco lo he visto mucho como más completo pero no sé me dicen que se está mirando más a Golos pero sí es verdad que hay que mirar dos laterales derechos y un izquierdo también hay que ir mirando también ¿no? y bueno no sé el mismo de ella el otro día de Golos Abel hace un artículo ¿eh? sí no 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 o sea que Golos Abel si también está en la órbita a ver es normal es que cuántos tenemos esas opciones ¿cuántos jugadores o exjugadores? no sé si están vendidos cedidos no sé de la real ahí en estos 4 o 6 4 con Karikaburu 4 Guevara Guevara Karikaburu Guridi Alkain Sola Sola 6-6 Guevara has dicho no sé qué has dicho también yo ayer ayer viendo el partido empecé así medio a a me salieron 6 ahora no sé si lo recuerdo o no pero me salieron 6 hombre y también para ellos en la previa lo hablábamos es una motivación extra jugar contra el Atletic tienen pasado Churi Urdín muchos de ellos son titulares me extraño que Guridi no fuera titular el otro día para mí mejor me parece un jugador muy completo pero para ellos también era un partido especial y más con la baja de blanco yo pensando que estando blanco de baja yo a Guridi le daba por un fijo sí es que Guridi está jugando un poco más el otro día vi un partido de Alavés y le vi jugando más adelantado jugando un poco más en canche yo no sé yo no sé si porque como no entra blanco mete a Benavides y por eso mete a Halli delante tiene un poco más no sé si de criterio con el balón no sé cómo decirlo no sé si todo eso modifica un poco el once de Luis García Plaza pero puede estar un poco ahí al final bueno Guridi juega aquí que a veces un jugador que también no digo que me guste para el Atleti pero digo que bueno que siempre me ha gustado verle luego hablando de Luis García Plaza vi la rueda de prensa post partido y Luis García Plaza habló en plata reconoció que el Atlético había sido muy superior y que al Alavés tenía que competir siempre muy bien y aún así no le iba a dar y contra un rival mejor que es el Atlético y que lo demostró es lo que hay y me gustó sus declaraciones sí lo dejo muy claro lo dejo muy claro pero es que yo creo que lo vimos todos lo que has dicho tú el Atlético excepto ese final que hemos comentado tuvo el partido muy controlado en todo momento y hizo alusión Plaza dijo que su equipo no había tenido balón por lo que dices porque el Atlético tras pérdida fue una pasada pero es que no solo tras pérdida o sea en los duelos balones largos de Unai muy ganadores y en segundas jugadas muy ganadores y jugando en campo contrario entonces creo que estamos viendo cositas que han ido a mejor porque todo eso no solo recuperar rápido sino luego darle la pausa mantener hacerle incómodo al rival que no que no que no les dé tiempo a ordenarse o sea muchas cosas que por ahí vienen también las porterías a cero hemos comentado lo de los centrales para mí también paredes hay que destacarlo porque es un chico con pocos partidos en primera división y que tenemos que tener paciencia va a cometer errores lógicamente pero es que el Atlético es eso esos jugadores que aparecen y parece ya no nos acordamos de Iñigo casi con el comienzo pero para mí es un jugador que está dando pasos muy importantes incluso por supuesto a Vivian hay que darle el valor que tiene y la concentración con la que juega y tal pero con balón yo me cuesta un poco ver la evolución a Vivian y sin embargo paredes se atreve a meter pases dentro se atreve a balones en largo y hay que dar un poquito paciencia pero evidentemente Lleray es el central top que tenemos ahora mismo en cuanto esté bien aún así Ernesto no le mete el otro día que lo lógico hubiera sido pensar pues ya Lleray ha jugado un rato el partido contra el Cádiz le va a meter en victoria y sin embargo no le mete pues es porque tiene confianza en lo que está jugando y yo añadiría hemos comentado lo de Yuri yo creo que es premeditado que no incorpore tanto yo le veo más cerca de los dos centrales para equilibrar para hacer vigilancias y es la banda derecha de Marolecu los que los que tiran más y a Yuri le está haciendo más más que tenga más responsabilidad defensiva y como tienes delante a Nico o Berenguer que son jugadores con desequilibrio y eso les deja un poco que se jueguen unos contratos yo estoy contigo hay indicaciones estoy contigo yo creo que Ernesto en el caso de Yuri Bertic le ha dicho guarda la ropa estaré tranquilo incluso si no vas tanto dejas más espacio a Nico y a Berenguer que muchas veces el propio lateral le quita espacio doblando y creo que hay indicaciones al míster ojo si no acaba jugando cuando nos haga falta con central zurdo si no acabo jugando algunos minutos en algún partido como central Yuri también pero no pensáis que tiene mucho que ver con quien juega por delante cuando estaba Muni que buscaba más el centro el carril era suyo obviamente pero ahora con un jugador como Berenguer que es mucho más de uno contra uno de jugarlo él o Nico Williams no tiene tanto tanto sentido que se incorpore tanto yo creo que tiene un poco que ver todo lo que dice es lo que dice Ivonne y creo que un poco lo que he dicho yo también antes que el equipo cuando está en adelante no puede sorprender tanto también él tiene un poco más de año un poco más caro no es el Yuri hace tres años tampoco aquí todos vamos para arriba pero yo incluso hasta le puedo ver en algún momento jugando pues igual 20 minutos un partido si tenemos una urgencia un talcón jugando como central zurdo en un momento dado yo lo que sí veo ayer que vi el partido ayer la noche cuando me mensajeaste que te dije déjame que quiero ver el partido y luego al final no lo pude ver porque me llamaron y tal pero sí veo que la tecí al principio está como muy apretado como que le cuesta mucho sacar la bola y no me digas qué es lo que pasa si empezamos a generar situaciones bueno pues superioridades o algo a la hora de sacar la bola pero veo que a partir de minuto 10 o 12 bueno no sé si antes justo del primer gol que creo que es en el 18 o así el atleti empieza a salir ya más con más soltura no sé qué es lo que pasa exactamente una forma de trabajar que al equipo sub equipo les obliga a apretar mucho los diminutos al equipo contrario no sé si es que bajan de intensidad si es que no tiene la confianza los equipos cuando iniciamos intentas jugar al principio si te apretan mucho tú no quieres perder no quieres cometer errores entonces muchas veces no te juegas bueno es que hubo momentos que la titi no arriesgó al principio pero luego ya empezó a sentirse cómodo pero eso es un acierto el entrador es un entrador que te obliga a presionar ¿qué hacemos nosotros para sobre todo a la red avesga yo creo que ellos tenían muy interiorizado a la red avesga sancet que no que estaban muy encima que no recojan que no se den la media vuelta como os he dicho de sancet bueno todo esto y no sé que exactamente qué es lo que pasa pero si empezamos a generar superior a sacar el balón no me digas que porque salimos mucho por el medio encima yo creo que por el medio encima y no sé no me digas que es lo que pasa o no entre que estuve con el teléfono no tengo yo el hijo clínico que tengo que tener o no sé qué pero no sé qué pasa que empezamos ahí como cómo va a sentirnos más sueltito ya estuvimos en fase que el Betis nos tapaba mucho la salida de balón lo que pasa que el año pasado igual si tú tienes a Dani Vesga y por delante a sancet prácticamente con tapar a los dos pivotes lo tienes hecho pero es que este año juegan mucho mucho con las alturas y si tú estás tapado te vas 15 metros más arriba y resulta que aparece Galarreta atrás del todo y si están tapados los dos resulta que el que llega de repente y se descuelga es que hay tanto movimiento en el medio que no es tan fácil tapar la salida de balón del atlético esta semana se lo estoy comentando lo que me encanta de este atlético es que los medios centros sea cual sea pisar área o sea muchas veces estos jugadores sea Vesga sea el propio Galarreta por cómo combinan vas tú vas yo a recibir o sea hay mucho tráfico por dentro pero para bien antes no veíamos a los medios centros de la técnica pisar área ahora les estamos viendo que llegan que llegan y con peligro entonces eso yo creo que habla fenomenal también del centro del campo hay muchas alternativas esto lo que decía Chema es que hay muchas alternativas y si te pones en la posición del equipo contrario dices a ver si tapo fuera dejo dentro si me junto mucho dentro por fuera es que es difícil es difícil acertar y luego yo por ejemplo el día del Cádiz acaba el partido y decimos es que el Cádiz es una banda defensivamente han cometido errores es que luego les ves otros partidos y no es una banda ayer mismo es que el Atleti te exige mucho y yo por ejemplo el Cádiz le veía con las líneas muy separadas muy separadas porque claro la línea defensiva tiende a hundirse porque es que los Williams al espacio te matan entonces te separas y por dentro es cuando aparece empieza a aparecer Galerreta empieza a aparecer Besga empieza a aparecer Sancet que Sancet le echas un melón y es que se gira y te lo convierte en una transición en igualdad es que ahora mismo el Atleti tiene muchos argumentos y es difícil combatirle entiendo que los equipos irán haciendo el scouting y irán encontrando las formas de dificultar todo eso pero la verdad es que ahora mismo el Atleti es un equipo que si te vas a enfrentar a él cuando haces el análisis de partido y el plan del partido dices marrón 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 ahora eso es parece que vamos a elegir a los mejores leones del partido como la semana pasada es una maravilla cuando no te quedas con uno ni con dos eso es buena señal hay muchos leones y comienza por la izquierda Héctor mejor león del partido bueno yo no le conocía a Galerreta a mí me enamoró también me gustó mucho Sancet una y también me gustó muy bien la defensa pero Galerreta y hay un detalle que todo lo que estáis comentando es el tercer jugador de toda la liga que más kilómetros recorre de ahí está la movilidad tan grande que tiene el Atleti en el centro campo esas acciones distintas opciones de altura de apoyos entonces este jugador ahora mismo es una pieza muy importante para Atleti por lo tanto Galerreta top para mí vale pues estaba pensando en el peor porque luego nos vas a preguntar el peor y no va a ser por dónde tirar bueno yo creo que todos vimos William estamos diciendo todos pero es que yo voy a decir los dos centrales porque porterías a cero estamos ensalzando mucho a Ney Simón y tal pero creo que los partidos de los dos centrales me están gustando mucho igual los dos centrales y se están pegando como unas bestias banda derecha tengo en la cabeza los mismos que tenemos todos pero yo me quedaría con Iñaki porque para mí hizo un partido bestial y además hizo un partido perfecto es que no le recuerdo ningún fallo ningún control ningún mal movimiento no le recuerdo ningún error William sí está claro que hay para elegir pero bueno yo me quedo con Sancet porque hizo un golazo de primera y es que da unos recitales de girarse de controles orientados de hacerle daño al equipo contrario que me quedo con Sancet yo lo voy a decir sabéis de sobra que tengo debilidad por Ollán el día que empiece a ser regular me voy a preocupar porque Ollán el otro día hizo un gran partido pero como Ollán haga todas las semanas esto porque tiene condiciones para ello yo ya sé que es muy difícil ser regular y todas las semanas render a un nivel brutal pero nada que Ollán empiece a hacer dos partidos tres buenos al mes buenos buenos que yo le exijo que tiene que ser el proyecto es el proyecto o sea tiene que ser nuestro jugador diferencial es un solo o sea cuando Ollán empieza a soltarse cuando empieza a hacer los controles orientados cuando empieza a cabalgar de verdad vemos mucho fútbol pero yo no veo un jugador como Ollán y yo no lo digo desde el sentimiento surigorri apasionado o Ollán de verdad siendo objetivos un perfil como Ollán Sancet no hay muchos yo te lo he dicho a mí me gusta el fútbol internacional más que un tonto un caramelo así de claro y veo más partidos de liga alemana hasta de liga austriaca hasta de liga no sé qué más que cualquier otra cosa joder no quiero igual me va a echar a la piscina pero yo no veo jugadores en Europa con ese control orientado superando líneas o sea porque no es un control orientado no es orientar controles que es orientar controles superando líneas hay a veces que te hace con un solo toque te controla te orienta y supera líneas con un solo toque es espectacular o sea eso yo se lo he visto a Romario y a pocos más y a Zidane y a Zidane y a este tipo de gente y tal y cual ahora mismo en el contexto un poco del fútbol bueno europeo que es el primer fútbol mundial por así decir joder pocos jugadores hay así pocos por no decirte muy pocos entonces el día que tires la puerta abajo pues va a ser la leche va a ser la leche porque aquí va a venir la gente no no con dale parece que le quiere no sé quién como ha habido muchos casos no parece que no sé quién y aquí no llegan ofertas parece que la gente viene y se pierde las rotondas o no sé dónde no llegan ofertas pero como este tire la puerta abajo como este más o menos tenga esa regularidad más o menos joder que todos le pedimos pero es un poco y es que tengo una sensación rara con Ojan porque quiero que tire la puerta abajo pero por otra parte me da miedo que no la tire mucho claro me da miedo porque nos va a durar poco entonces joder como más o menos yo ya te digo hay algunos jugadores el Florian Bettsch este del del Eberkusen que va a ser en Alemania probablemente tal o sea hay unos jugadores que tienen esas características pero como Ojan yo es que con un toque con un toque te controla todo el oriente y te supera la línea me cago una madre tiene que tener regularidad eso y una vez y otra y otra y el otro día también dio es que el otro día espectacular y luego lo digo por fin un gol de fuera del área o sea que el Atletic que marca el gol es fuera del área es noticia no o sea yo no recuerdo un terrazo de fuera del área y cuando le pego encima toca el palo brutal brutal como se genera el espacio como ve la línea pase porque al principio está tapado empieza a dar pasitos para atrás para pagarme y luego por cierto Williams tuvo una más clara muy clara dentro del área que era para Galarreta que era para Galarreta que es muy bueno habéis visto la cara de Galarreta Willy la cara de Galarreta sí sí pero qué hace y encima si le lees los lames le dice Willy bueno no pasa nada esa jugada sí era para Galarreta claramente pero también Williams llegaba de cara llegaba con bastante ventaja y al final creo que tocó en un defensa y se fue a corner si no probablemente hubiese acabado rincón de pensar ahora sí que sí a ver estuvieron todos muy bien pero igual hay algún jugador que me decís que hay que achuchar un poco venga rincón de pensar rincón de pensar o a ver pues el jugador o alguna situación os lo pongo más fácil algo rincón de pensar yo le voy a mandar a Sancet epa porque le estamos ensalzando tanto que luego se nos pierde entonces piensa un poco que el éxito va de la mano del trabajo por lo tanto eres un referente eres el futuro atleti piénsalo es mi opinión yo al rico ¿se puede hacer alguna tesitura que sea de principio de liga? por ejemplo tú puedes hacer lo que quieras pues por ejemplo yo y me van a quedar palos por todos los lados con esto y no estoy echando la culpa a nadie ni digo que nadie tenga la razón ni que nadie no tal pero yo creo que el tema de la animación hay que solucionarlo o sea tenemos a Samames un poco tal ahora estamos muy bien y muy tal pero van a venir las vacas flacas van a venir tal y creo que es importante que se solucione el tema de la animación bien por la grada bien por la archaincha o no sé si hay algo bien con el club bien con lo que sea y creo que es algo que teníamos que todos irnos al rincón de pensar y creo que hay que hay que intentar dar una solución a eso no sé de qué manera no estoy diciendo ni quién tenga la razón ni quién no ni me quiero meter en 50 charcos pero creo que ahora estamos muy contentos todos pero la grada vamos a necesitar a gente del banquillo para jugar vamos a necesitar del aliento de todos porque esto probablemente no vaya ojalá vayamos así toda la temporada y digamos no nos ha hecho falta nada ni nos acordemos de otros jugadores ni de tal ni de cual pero creo que vamos a necesitar el aliento de la grada sobre todo por este miércoles a las 7 por ejemplo un partido un poco más correoso miércoles 7 a la tarde van a venir partidos a las 12 de la mañana a las 12 de la tarde y creo que creo que el aliento de la grada hay que recuperar ese aliento de la grada creo que los jugadores ahí al final del partido tampoco van allí a tal y no sé qué está pasando pero creo que sí creo que es importante solucionar eso suscribo lo que acaba de decir Garirazu porque estoy totalmente de acuerdo y si hay alguien que ha trabajado por esa grada es Garirazu y lo digo claramente porque sé todo lo que ha currado no un año ni dos ni tres o sea esto viene de muy lejos y lo estoy diciendo a alguien que lo vive que lo siente y que ha trabajado por ella y estoy muy de acuerdo con él algo estamos haciendo mal no hay responsabilidades todos somos atletic a ver si espabilamos banda derecha rincón de pensar a Ernesto Valverde pero no en el plano negativo sino porque considero que el otro día Mendizor Roza estuvieron todos a un nivel muy alto todos los jugadores sin excepción pero le mando a pensar porque creo que la baja de Gararreta hay que cubrirla de una forma muy concreta no podemos volver atrás y volver a juntar cemento en medio campo porque se ha demostrado que tanto el año pasado como este lo que nos está yendo bien es precisamente juntar ahí a un pivote igual un poco más posicional como Vesga con alguien que tenga más fútbol vale el que entre probablemente no va a ser Gararreta porque para mí está siendo el mejor del inicio del curso y está siendo diferencial pero que no sea cemento que se lo piense bien o sea que quiere esa guerrera o alguien que tenga fútbol que tenga fútbol hacia adelante ¿y qué crees que va a pasar? ya lanzo la pregunta luego profundizaremos en el partido pero por dentro ¿quién va a sustituir a Garreta? ¿quién va a sustituir y qué podrías vosotros? lo que quiero o lo que creo las dos yo creo que va a optar por un jugador como Dani García y lo que quisiera es que fuese Herrera si es que está en condiciones que no lo sabemos porque no ha jugado o como antes apuntabas tú por ejemplo que retrase a Sanceta aunque sea de forma provisional para este partido o estos dos partidos y mete arriba a Iker o incluso a Unai o no sé que se busquen unas soluciones un poco más imaginativas que no sea todo jugador por jugador posición por posición que es un poco a lo que nos tiene acostumbrados luego hablaremos es que esa opción quizá no sea la más que la gente diga pues la lógica pero oye puede retrasar a Ollán y poner por dentro a Iker Muniá o al chaval a Unai veremos o puede jugar con Dani García y ves veremos luego hablaremos del partido de Getafe rincón de pensar bueno yo el rincón de pensar a ver es difícil dentro del buen buen tono general que todos están bien pero yo sí creo que hay un jugador que es Berenguer que él tiene capacidad para dar más nivel y aportar más cosas al equipo es cierto que no se puede decir nada en cuanto a trabajo está trabajando intenta quizá también Nico le está ensombreciendo y es difícil también aceptar pues que claro los Williams por fuera te tapan un poco ese protagonismo pero yo creo que Berenguer tiene capacidad para dar más yo para cerrar eso os parece rincón de pensar lo tengo clarísimo le voy a mandar al árbitro del partido lo del primer tiempo yo soy un o sea me gusta el fútbol de contacto yo ya sé que el fútbol es un deporte de contacto hay que rascar digo un balón puede ir por medio el Aladex repartió esto para el primer tiempo brutal a Berenguer le zumban le zumban le zumban de la desesperación pega un balonazo le saca la amarilla para mí también es una amarilla tonta porque evidentemente ya ha pitado el árbitro pero la desesperación de Berenguer es que la puedo hasta llegar a entender el colegio del primer tiempo estuvo horroroso en cuanto a las faltas y en cuanto al criterio de amarillas o sea nos cosieron de verdad y nos vamos con dos amarillas nos pegamos dos lados y nos vamos con amarillas nos vamos con dos o tres amarillas nosotros y ellos con nada y no pensáis que fuimos nosotros los que no fuimos capaces de adecuarnos al nivel que estaba poniendo el Árabes el Árabes puso su nivel el árbitro dejó claro que iba a permitir ese nivel y a nosotros nos costó llegar ahí pues como decíais antes hasta que vivían en un momento se encaró con Quique García o también recuerdo a Paredes alguna jugada cuando el rival te pone un nivel y estás viendo que el contexto del árbitro va por ahí o te adecuas o te comen pero estuvo mal de verdad ya no me gustó nada el primer tiempo del colegiado no, no o sea está clarísimo a ver hay errores que no el empichotón a Berenguer por detrás es una acción clarísima de tarjeta amarilla y no pita ni falta o sea no sé y luego diferentes criterios a la hora de dejar seguir o pitar o no sé a mí no me la verdad es que sobre todo el primer tiempo no me gustó nada luego ya el segundo tampoco el partido lleva que no haya tanta quizá tanto tanto problema pero pero no no a mí no me gustó nada tampoco encima creo que en el VAR estuvo el colegiado famoso el Santiago Bernabéu no el que pita va el VAR eso es bueno el Bernabéu vamos a pensar la buena fe que tienen que modificar también ellos criterios y unificar sobre todo todavía profesionalizarse mucho más es decir nosotros lo sufrimos también en los equipos regionales esos arbitrajes muy desiguales pero bueno yo no me gusta ni voy a criticar nunca un arbitraje si jugamos como el otro día tenemos el balón somos equipo superior no me va a preocupar el arbitraje entonces no vas a hablar de los árbitros bastante tienen ellos con su trabajo que es complicado a veces lo vemos muy fácil pero yo creo que es muy complicado tengo dos árbitros dos amigos árbitros y tiene una presión cada vez que salgan ciertos partidos vamos que están y me lo dicen a mí y me dicen editor tú no te imaginas la presión que tenemos y sabemos encima y sabemos muchas veces al campo y ahora diálogo mucho más que antes ahora hay conversaciones con los jugadores hablan les llaman por el nombre yo entiendo que tienen buena fe y que no quieren hacerlo bien pero bueno yo te digo con todo el caño en el mundo en serio cuando uno pide así la frase es mala malo malo es que me conozco que les he sufrido también en regional de juego les he sufrido pero es polémico los árbitros a ver cómo lo digo de una forma educada no les ayudamos nada todos en general no se les ayuda nada o casi nada pero hay acciones de los árbitros que yo a veces pienso este tío no ha visto fútbol o sea hay jugadas que un árbitro pita y dices no puede ser es que a nada que haya visto o sepa un poco de cómo ofender esto ¿cómo puede pitar eso? a mí es lo que a veces me descoloca lo peor es que es que eso no se puede pitar pero lo peor es que luego le ves otro partido a ese mismo árbitro con otro equipo de más en junio y además tal y te pita una cosa muy distinta en una situación bastante parecida es la disparidad de criterios lo hemos hablado mil veces la disparidad de criterios ya no de árbitros distintos de un mismo árbitro y tú ves por ejemplo otro día creo que fue Real Madrid Real Sociedad que vi un cacho no sé qué no sé cuántos le ves al árbitro que le viene no sé qué y a los de Madrid le ves que les está llamando por el nombre y a los de la Real quita quita fuera fuera no sé qué hostia cuando ha comentado Aitor el tema de que los árbitros que ahora son más dialogantes yo lo que veo en Primera División es que no todos pero muchos de ellos son dialogantes en función de quién eres claro el amigo Mateu ahora que está retransmitiendo partidos iba donde Messi decía qué tal tus hijos qué tal la familia qué tal vas qué retransmite los del Madrid los que le gustaban los que le gustan ¿os acordáis? ¿os acordáis? un segundo volvemos de inmediato y te doy la palabra te lo juro yo no no si te lo voy a dar volvemos de inmediato venga hasta ahora